Bueno, pues aquí explorando, explorando las rutas. Tenemos unas carreritas aquí. Encarrones, como ponen escarrones. Aquí está nuestro amigo Dominguito. Estoy viendo qué altura tiene esto. ¿La altura? ¿La altura? ¿La altura? Mira, mira, ¿qué tiene? Vamos a poner escarrones a Dominguito, ¿no? Ponle... Esto parece un... ¡Pero no, Dios! No deja de descubrir cosas nuevas. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! La puya es el río tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?